Música Música Ese men, el que ha estado matando mucho de nosotros Yo puse ahí un mensaje Hablar Aquí nos van a arrepentir aquí men Como el feo de amor izquierda, no es un pinche Kevin, loco Sal Kevin, pendejo Pues ya, malicón Uno en la base, uno en la base, Kevin Ay, dios mío Jejejeje Kevin, vienen Bar 2 en la base también, Kevin Vamos a entrar por ahí Morfeo, llégale, Morfeo, llégale Ahí viene Morfeo, ahí viene Morfeo por aquí por ahí Dale Melvin, dale Melvin, lléngate Melvin Oh, mira esa mierda No, que... Como el feo Melvin, como el feo Melvin Corre Binda, corre Binda Ahí quédate, ahí quédate Ahí quédate Está por los baños, hermano Jajaja ¿Cómo sabía que él estaba ahí? ¿Cómo sabía que él estaba ahí? ¿Cómo sabía que él estaba ahí? No, 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 no Ay, no estás usando el sensor No, 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 jamás Oye No creas que... No creas que aquí estamos desbrutos No, loco lo persiguió ahí, bro Ah, el video Ehhh No, recuadre para mi tío Slick Dáselo a... Dáselo a Nelson, a Nelson, para que te lo guarde Mierda, vales Dáselo Dígle a mi tío Slick, porque tiene una sobrinota la más chica Roundstar Lol ¿Qué pasó por la cara ese tiro? ¡Mira tu pollo! ¡No, echa la boca de mierda! ¡Mierda! ¡Cantito de su madre! Mira, te voy a grabar esa partida, te voy a grabar esa partida, lo que te voy a grabar para que me den el hack de mierda que sos Loco, en un huequito así, en un huequito me mató un hacker de mierda ¿Te gustó lo que ven? Estoy grabando, ese lector lo va a ver, lo que lo va a ver y a la mierda se trae de esa cuenta Mira, tío, aquí ando, yo tuviera que llorar, que te sorprende más, mira, te voy a grabar para que te... Pero tantas veces que ya te he grabado, te voy a grabar para que te... Ya he comenzado a grabar... Ya he comenzado a grabar, por eso, por eso lo mataron Lo... Está laggeado el marita Ahí sí me laggeé cuando estaba con esa Me va a costar mucho, creo que con esa AC12 Tiene que ser hack el loco No, está laggeado el pendejo ¿Estás escaneando? No, no... Tony, ¿estás escaneando o no estás escaneando, Tony? Estoy escaneando, yo lo voy escaneando Ah, no, ese es hack No, ese es para disimular, Tony Sí, eso para disimular, por favor Ah, mostró disimula entonces Simula, porque va igual de kill Mira, mostró de... va igual de kill, mira Sí, mostró es que simula, simula Disimula No, que simula Pendejo, ¿es? Puta, ya estoy escondido Y todavía me llegan los tiros con de mí ¿Qué es que? Se queda... Ah, se pinta que... Me quedan mal cuando me entran así a los pendejos Me quedan mal cuando me entran así a los pendejos Este solo... Este solo... Y con Sleek Yo no sé porque de Sleek No es cierto... Yo estoy jugando tranquilo Yo no sé por qué Slee no lo tiene prendido contigo, Melvin, contigo. Gran madre. Slee, a que no matas a Melvin así, tranquilo, ¿eh? ¿Ah? A que no matas a Melvin, tranquilo, ¿eh? A ver, Slee, a Melvin, detrás de ti, ahí, ahí. Pendejo, Melvin, ahí, manté. Elverton wins. No mames. No mames, Melvin, cuidado, cuidado, Melvin. Oh, mierda. Oye, ¿cómo se oye esa? Que la... ¿viste cómo se oye? Mira esa mierda. Hay que inventar una mierda, sigue loco, tenés ahí y no lo mataste, pendejo. Con todo loco. Pero igual aquí está, el morfeo, el hack, y el link también. Es que estoy esperando que me mate este pendejo de masa. ¿Por qué ya ando buscando que grabarte? Pero como ahora, si ya no me estoy grabando, ya no me aparece aquí enfrente, marito. Pues ven, ¿qué tú crees? Que yo soy donde tú estás, pendejo. Sal por el frente, ven, déjate escucharlo. ¡Mierda! A ver, cuando sé nadie, ajá, es que mataron a morfeo, entonces quito. ¡No! ¡No, mierda! ¿Cómo mataron a mí, venga, Masta? Nosotras muy tope. ¡No, la mierda! Nada más si me mata, ¿eh? ¡Cállese, Masta! ¡Soy un marido! ¡No, qué pendejo! Estoy quitando la tablita. Si no ves el kill, pendejo, vas a seguir llorando, te maté por el estómago, pendejo. Estaba fuera de donde se ponen los freaking comedores. Los freaking comedores, eres un llorón, loco. Aquí te lo tengo grabadito para que llores con gana, pendejo. ¡Ay, co puta, jazón de mierda! ¡No! ¡No, que pendejo para que llores con gana, pendejo! ¡No, que pendejo para que llores con gana, pendejo! ¡No, que pendejo para que llores! ¡No, que pendejo! ¿Se cayó, eh? ¡Sí! ¡No, la c... ¡Uy, men! ¡Qué buen tiro el destino! Kevin, atrás de ti hay uno. Melvin, lo mataste, no sé ni cómo, este pendejo estaba. Kevin. ¡No! ¿Atrás de ti hay uno? Si, pero esta Melvin ahi, Melvin es hack Oh Melvin, matalo Melvin, te tienes miedo Maduro feo, cual de la de G12 ven, ya lo se Witten Se me ofensan hasta Mira, mira, esta grabada esa mierda, eso esta grabada También fue hack No fue hack No fue hack Esta mierda lo paga el CV, lo han baneado todo, me cago en ustedes Ok, ok, eh, eh, Morfeo, ¿le puedes explicar como diablo lo maté? Ya O todavía no, o todavía no entiende su idea Nada, me han baneado, papu Nada, me han baneado todo, me han baneado Mira, loco, esto es un puto oro, loco Cuidado, madre, le hablas, hay un puto hacker de mierda Ya, ya me mataron, este no me mataron Ya, por qué crees y estás campeando y te matan por la espalda No, este no Mierda campero de mierda ese Se ven como que se le apagó el hack, anda bien llorón hoy, mira, siete de catorce Tony, grábalo, grábalo que son los que hicieron el octo y mira como se le fue el hack ese pendejo Y aún así te estoy ganando pendejo, de siete a trece y llorando Morfeo, Morfeo está viendo que me está dando lag y aún así te lo estoy metiendo, papito Te lo estoy metiendo Ya lo está Ya lo está ¿Entiendes qué? Morfeo mata mejor que tú porque el Morfeo no usa bien, tú no, mira, mira, te mataron por tanto Man, mira, hasta ahí dice, más se le recordaba la más, ahí no recorren Ahí está, hacker de mierda Ese Tony haciendo como un 360 ahí no mata a nadie Loco, no ve que me encontré con él de frente y yo sprintando, loco. Yo fui un suto con ese tipo de Paraguay, loco. Yo cabo los dos. Ya te reportaron, Maza. Mira, 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 a Isa por llamar a un pendejo gay y le quitaron la cuenta. Ahora imaginate a Marta por gancho. No, sí, a Isa por gay. Y se llama gay. Me pueden reportar con cada vez que me den una gana, loco. No hackeo. Nunca me van a banear, olvídate de eso. Yo no tengo miedo de esa mierda que me reporte. Y te lo olvides. Tori, ya no vuelvo a jugar, Tori. No vuelvo a jugar con más de reportar. Eso fue lo primero ahí cuando lo banearon. Ese fue Kevin cuando lloró. Sí, verdad, Tori. En este sí, verdad, Tori. No voy a volver a jugar. No sé llamar. Dame un combo. 2 contra 1. Va ganando el 1. No tengo nada que ocultar. Como algunas personas, eh. Realmente no es por... No es por nada, los dos. Perdón, Tori. Wow. No, solo tenía 16. De hecho, fue lo... No. 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 No.